Desde la Iglesia Santa Rita presentamos la reflexión del Padre Rolando. ¿Por qué estoy contento? Buenos días, buen provecho. Porque estoy ponderándole la camisa, blusa, qué sé yo, lo que tiene la doctora hoy puesto. Es gris. Ya la van a ver ustedes. Bueno, ¿saben qué? Estaba pensando esa mañana en qué... Resulta ser que alguien me dijo, ese es fulano de tal. ¿Y cómo sabés vos? Le dije yo. Y porque yo veía esa serie antes. Ah, esa película. Bueno, mirá, yo creo que lo hacen muy bien los artistas como, por ejemplo, Marimar. Sabemos el argumento como es. Sabemos que se va a casar con el muchacho, al fin y al cabo. Sabemos que están en problemas y todo eso. Pero las seguimos. ¿Por qué las seguimos? Porque nos distrae. Y son problemas de la vida, de la vida. Lo digo nuevamente, de la vida. Desde el punto de vista psicológico, también son personas mayores. Las que tienen que encarnar esos papeles o de malo o de bueno. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Lo que hay acá, detrás de todo esto. Una distracción para nosotros los grandes, para los que estamos medio suyidos y medio levantados. Y también, un trabajo para ellos también. Me parece a mí, ¿no? No sé qué dirá usted. Lo dejo que piense. Una semana. Hasta luego.